Y el general Atilio Benítez, embajador de Alemania y ex ministro de la defensa, no enfrentará antejuicio por tráfico de armas tal y como lo solicitó la fiscalía. Veamos por qué en la siguiente nota. Para que este dictamen pase al archivo, por favor votar. Se aprueba con cinco votos el dictamen. Con los votos de Igana y FMLN, los diputados desestimaron la solicitud de antejuicio en contra del general Atilio Benítez, que fue presentada por la fiscalía. A juicio de estos dos partidos políticos, el expediente fiscal no cumple con tres de los seis requisitos estipulados en el artículo 294 del Código Procesal Penal, conclusión a la que también llegó el informe técnico de la Comisión de Legislación. Lo que corresponde es dictaminar que no procede conforme a la comisión, porque no llena los requisitos. Y a mí me llama la atención de la diligencia del fiscal. Según el informe técnico, el Ministerio Público no determinó el monto de la responsabilidad civil y tampoco el tiempo que tardaría en la fase para recabar pruebas. Antes de la votación, los diputados de Igana arremetieron en contra del informe y los otros partidos, porque a juicio de ellos, si existen los requisitos para que Atilio Benítez sea procesado por comercialización ilegal de armas de fuego, estafa y actos arbitrarios. Los requisitos sí se cumplen, pero siempre hay maneras de decir que no se cumplen. Eso está así, eso es claro. A mí me extraña enormemente. Yo comprendo la decisión política de los diputados. ¿Existirán hechos que son descritos como delito en el requerimiento fiscal o denuncia? Sí. Hay tres. La estafa, el delito de actos arbitrarios y el comercio ilegal y depósito de armas. Ante el malestar, los diputados de Arena decidieron retirarse uno a uno de la comisión, al grado que la decisión quedó únicamente en manos de Igana y FMLN. Es lamentable la posición de la primera fuerza de oposición en el país. El partido PCN se abstuvo de votar. De acuerdo al reglamento interno de la Asamblea, deberán pasar al menos seis meses para que el caso de Atilio Benítez se pueda agendar de nuevo, tiempo en el que también la fiscalía estará atada de pies y manos. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.